Cuando el cielo exprime a su bandera, colejando la quimera de la solidaridad. Juntos a renunciar, si nos unidos nada es imposible, ningún arco iris planeará. Cuando renunciemos al egoímo, nacer con ver al divino, como opción de superar. En mi crisis, en el cielo en la vida, que en un momento nos conviva a encontrarnos para más. Solidarios, siempre solidarios. Solidarios, siempre solidarios. En el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo. En el mundo y en el mundo y en el mundo. El trabajo se forma más humano, si nos damos las manos con amor y en libertad. Y mirando para un mismo lado, llegaremos descansados, compartiendo de verdad. Gozó parte en este desafío, de transformar lo único con esfuerzo y equidad. Eligiendo el mejor camino, por story y en el mundo y en el mundo. ¡Gracias!